¡Culto Cumbia! Y se escucha un sonido de cumbia vieja, se escucha un sonido con fritura de vinilo. Estamos escuchando al maestro Coco Barcala de Cortina y nos metemos en el sonido de la cumbia de antes, como dirían mis abuelos. Es porque estamos ya en comunicación con Cristian Serva, nuestro columnista de la prehistoria de la cumbia en Argentina. Columnista que se sumó este año y fue la verdad que una de las incorporaciones más interesantes que hemos tenido en este programa y que disfrutamos muchísimo. ¿Cómo estás Cristian? Hola, ¿cómo estás Oscar? Gracias por la presentación. Por favor, ¿cómo andás Che? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Por suerte, un poco más temprano por compromisos personales, pero siempre adelanto, rescatando la historia. Buenísimo. Y triste porque es la última edición del año y nos vamos a quedar muy manijas porque tuvimos solo un par. ¿Cuántas hicimos hasta ahora? ¿Cuatro columnas? Con la de Ignacio, seis. Seis, ah, mirá, mirá. Bueno, bueno, hicimos un par. Con la de Ignacio, no, con esta y la de Ignacio serían seis. Perfecto, perfecto. Bueno, hay mucha tela para cortar el año que viene, ¿no? Sí, quedamos ahí como re manijas para arrancar el año que viene. Hoy también trajiste un artista que desconozco por completo. Lo he visto, en realidad lo conocí a través del canal de YouTube, de Historia de la Cumbia en Argentina, del cual Cristian es uno de los realizadores. Canal que siempre recomendamos aquí, que busquen en YouTube, que tiene unos enganchados con una data tremenda, data que no se consigue en Spotify, que mucha no estaba tampoco en YouTube, que es un lugar donde está como casi que todo. Pero hay mucho que no está ahí y que Cristian y otros amigos de él han ido rescatando realmente artistas perdidos en la historia de la música popular argentina. No solo de la cumbia, de la música popular argentina en general, diría yo. Uno de ellos es Carlos Argentino, del cual sabemos poco y nada. Así que, por favor, Cristian, iluminanos. Y bueno, tratando de seguir un poquito el hilo conductor de lo que venimos hablando, que es de los finales de los años 50 y principios de los 60, en todo lo que se fue desarrollando la historia de la música tropical en la Argentina. Carlos Argentino, muy muy importante, principalmente por la trayectoria que tuvo, por la carrera que tuvo, por ahí un poco antes de lo que sería su trabajo con la cumbia, sino su trabajo en general con la música tropical y, bueno, y básicamente se lo conoce en el mundo entero por haber sido uno de los cantantes de la Sonora Matancera, la agrupación cubana... De la Sonora Matancera. Claro, de la Sonora Matancera, digo, es como la agrupación de música tropical, no sé, más legendaria, si se quiere, ¿no? Y sí, vos fíjate que, por ejemplo, hoy hay un género que se llama Sonora y, en realidad, se empezó a denominar Sonora, gracias a la Sonora Matancera, que ya fueron los que empezaron a incorporar trompetas a la década del 30, en la formación tropical de tambores y con trabajo, y ellos fueron un poco los inventores del sonido de Sonora, que es lo que sona, por ahí un poco, la guará, se sentó a la música cubana y que después se trasladó a la música colombiana también. De la Sonora Matancera salió, por ejemplo, Celia Cruz, digamos, gente de esa talla. Todos cantantes muy verosos, Celia Cruz, bueno, bienvenido, Branda, tuvo seis o siete cantantes muy, muy verosos, y dos fueron argentinos, uno es Carlos Argentino, y el otro fue Leo Marini, que se dedicaba un poco más a boleros, le decían la voz de Terciopelo, pero Carlos Argentino, también se empezó a llamar Carlos Argentino a raíz de esa incorporación en la Sonora Matancera por un tema de nombres, él trabajaba con un hombre que se llamaba Carlos Torres, y había otro tipo ahí trabajando con ese mismo nombre, así que, bueno, era Carlos Torres Argentino y después pasó a ser Carlos Argentino directamente. Así que, la historia, ¿me escuchás? Sí, 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 acá estamos. Bueno, dale, sigo un poquito, un poquito de intro de la historia, y después ya ahora alargamos la música, pero es interesante, ¿sabes? Porque él era un pibe de la paternal, familia, familia de judíos, así, de polaquitos, trabajaban con la tela, con la ropa, todo, no tenía un muy buen pasar, pero este era Carlos Argentino, era un cohete, y él, que él, si, buscaba su plata, quería cantar, la familia quería que trabaje, que sea médico, ¿viste? El típico, y él, no, no, bueno, más o menos en la de acá, hay 40, empieza, estudia acá, empieza a trabajar con dos orquestas, que bueno, ahora están en olvido, pero lo importante pasa cuando empieza a trabajar con Efraín Orozco, que era el colombiano que yo te conté en la primera columna, que estaba trabajando acá en la Argentina, con la orquesta colombiana y demás, para el año 53 Efraín Orozco se va para Colombia, lleva la orquesta, y uno de los cantantes que lleva es este hombre Carlos Argentino, luego llamado, y ahí en el cruce en Colombia, lo ven los cubanos de la matancera, y le dicen, no, bueno, vos tenés que venirte con nosotros a trabajar, vos tenés el sabor cubano, el sabor tropical en la sangre, así que, bueno, este pibe de la paternal polaquista termina siendo el cantante de la sonora matancera, y bueno, así es como, bueno, trabaja, graba con la sonora matancera, y bueno, en un momento, en el año 61, él vivía en Cuba después de la Revolución, se van a girar por toda América, y ya para el año 61 vuelve acá a la Argentina, y empieza a grabar en diversos sellos, y ya era el rey de la pachanga. Y sí, después de semejante paso, digamos, no quedaba otra. No quedaba otra, porque él grababa, el ritmo que estaba de moda en ese momento cubano era la pachanga, que es, a partir de ahí, viste, que ahora se le dice la pachanga a la joda, a la fiesta, porque era la música de esa, y bueno, y ahí empieza a grabar, ya, viste, como siempre digo, en los 60, en los primeros años de los 60, se empieza a poner de moda la cumbia, y él pasa a ser el rey de la pachanga y la cumbia, y empieza a grabar algunas cumbias. Y una de las primeras que graba es este tema, que ahora vamos a escuchar, que también, bastante exclusivo, bueno, es muy difícil también de encontrar, sale en un simple y, y bueno, recoge un poco el, el tema de la cumbia tradicional, de las primeras cumbias de orquesta, así que, y bueno, bien lo escuchamos, ¿no? Sí, 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 claro, es Prende la Vela, ¿es el Prende la Vela tantas veces versionado, Negrito, ven, prende, ¿ese es o es otro? No, 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 este es un tema Prende la Vela, está firmado por Carlos Argentino, el Chico Novarro, y es un, es el típico tema de rito, que repite las mismas frases todo el tiempo, y con orquesta. Chico Novarro, así que no sé bien qué, no sé si Chico Novarro hizo la música y Carlos Argentino le metió las frases, o qué, pero bueno. Lo que es, lo que es la conexión latinoamericana, ¿no? Porque este, este, hijo de familia judía, de la paternal, y un porteñazo como Chico Novarro, cantando cumbia, como si estuvieran en la orilla del río Cesar, en Colombia, ¿no? Como, así con ese sentimiento, ¿no? Impresionante el, el sentir cumbiero como ha viajado por Latinoamérica, y estos personajes son muestra clara de eso, ¿no? Sí, no solo eso, sino que aparte, un poco también por el tema de la industria, de la sustitución de importaciones, lo que se buscaba era que se grabe acá en la Argentina, repertorio argentino, entonces, por suerte lo que hacían estos chicos, era rescatar todo el sonido colombiano, pero hacer un repertorio nuevo. Totalmente. Entonces, entre todo ese revoleo de canciones que hicieron, algunas fueron muy buenas, y fueron interpretadas por, por otros músicos de toda América. Escuchemos entonces... No es el texto de esta, que en realidad queda en el olvido, y es un rescate que yo hice, pero, pero está bueno como para, para escuchar un poco el sonido de esa época, y, y, y cómo se rescataba la tradición. Claro, claro, claro. Acá en la Argentina. La interpretación de los, de los músicos de aquí, de, de esos ritmos, ¿no? Escuchemos, escuchemos porque, me promete, don Carlos Argentino. Diga, diga. No, no, suena, suena un poquito aguda la versión que te mandé, pero bueno, después le queríamos dar otra, pero, está, está bueno el tema, está muy bueno, y va, por lo menos a mí me gusta mucho, y es un, un desconocido total, un súper exclusivo, así que, dale, escuchémoslo. Escuchémoslo, suena la columna de Cristian Serva, y suena Carlos Argentino, prende la vela. La cumbia de la vela, prende la vela, y vamos a bailar. La cumbia de la vela, prende la vela, y vamos a bailar. Muchacha, prende la vela, que ya viene la cumbia, la cumbia de la vela, prende la vela, y vamos a bailar. La cumbia de la vela, prende la vela, y vamos a bailar. Muchacha, prende la vela, que ya viene la cumbia, la cumbia de la vela, prende la vela, y vamos a bailar. La cumbia de la vela, prende la vela y vamos a bailar. Oye muchacha, prende la vela, que ya vienes la cumbia. La cumbia de la vela, prende la vela y vamos a bailar. La cumbia de la vela, prende la vela y vamos a bailar. Que prende, prende, prendemela Hasta que llegue la madrugada Prende la vela, mi soledad Hasta que llegue la madrugada Prende, muchacha La cumbia de la vela Prende la vela y vamos a bailar La cumbia de la vela Prende la vela y vamos a bailar La cumbia de la vela Prende la vela y vamos a bailar La cumbia de la vela Prende la vela y vamos a bailar Prende la vela y vamos a bailar Sonaba Carlos Argentino, Prende la vela de Carlos Argentino y Chico Nobarro acá en la columna de Cristian Serva Esto es Cultura Cumbian Radio, estamos hasta las 20 Maca Valdés, mi madre personal se comunicaba recién y repreguntaba cuál era el cantante de la sonora que era argentino, era Carlos Argentino justamente, y había otro más que, si no me equivoco, se llamaba Marini ¿Esto es así, Cristian? Leo Marini, la voz de Terciopelo, el que te dije que cantaba Leo Marini y Carlos Argentino entonces más eran los cantantes de la sonora matancera que eran argentinos, ahí aclarando dudas que no llegan Che, buenísimo el tema ¿Te gustó? Sí, me encantaba, buenísimo Mirá, todo lo que era el repertorio de las primeras cumbias que se grababan en Argentina y Chico Nobarro también que había viajado y Colombia había estado mirando a ver qué onda tiene que ver con con la cultura colombiana no es que se componía hablando de la avenida Corrientes ni de las cosas que pasaban en la Argentina todas esas todas esas primeras composiciones eran referidas como si estuvieran ahí al lado del del río César de Barranquilla en Colombia era como una una justamente era como si fuera una apropiación de esa cultura que después en el correr de los tiempos y ya más más bien en la década del 70 directamente se quedó el ritmo o se fue evolucionando con el ritmo pero ya la ya la las letras hablaban de de otra cosa y mismo en la década del 60 también con Villa Cariño ya empieza a haber otro otro tipo de temática pero al principio era era todo colombiano y lo que habla este este prende la vela es del del baile de velas que se bueno como muchos saben es el el baile tradicional de la cumbia que que en realidad era como un pavoneo entre una mujer y un hombre y lo que se hacía era la mujer bailaba sin que se le apaguen las velas y cuanta y y la ofrenda del del caballero a la mujer era era las eran las velas para como para como una forma de 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 conquista y entonces después las mujeres se guardaban todos los los pedacitos de vela el otro día para rostrarles a a sus amigas cuántas habían conseguido yo siempre me imaginé también ese esa esa rueda de cumbia con con las velas eh un poco una una imagen que uno puede básicamente eso no imaginársela porque no hay registro claramente pero también como la única manera que tenían de iluminar ese momento no sé esclavos y negros que estaban bailando en 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 no sé en donde donde a la orilla de un río a la orilla de un río donde terminaban de laburar y había bueno tambores fiestas algún copete medio como ahora digamos ¿no? solo que sin luz eléctrica y con velas con los celus ahora ahora pinta el celu pero en ese momento era como la única manera de iluminarse ¿no? entonces era la rueda con la vela como era eso básicamente exactamente lo que vos estás contando es todavía más más antiguo vos pensás que esto viene de tres siglos atrás pero lo que lo que se fue transformando en el baile de las velas era ya directamente ya con después de la conquista ya con bueno con todo lo que es la cultura más de de las clases sociales entonces el hombre que más velas tenía era la forma de primero de de decir bueno yo tengo más plata claro y en muchos temas muchos temas de de la tradición colombiana se habla ¿viste? de de comprar cajas de vela ¿viste? es muy importante el tema de la vela en todo lo que es la primera historia de la cumbia totalmente la vela y el ron eran dos elementos la vela y el ron che bueno te llevé para otro lado pero me ibas a hablar me imagino del segundo tema que nos trajiste de Carlos Argentino que es un clásico este si es un clásico clásico que se llama la múcura y bueno así como estaban los temas que es la sustitución de las importaciones se trataba de componer acá también los temas que eran muy fuertes en todo el mundo como este de la múcura se grababan se hacían versiones claro y este tema ya lo había versionado acá en Argentina ya lo había hecho mucho antes la orquesta característica de Feliciano Brunelli el mexicano Juan Arbizo que era un tenor había hecho una versión también y esta versión es la es la primera que es como más cumbiera de la Argentina que es la de Carlos Argentino y está buena y está buena porque tiene tiene una orquesta que es muy buena de esa época tiene un toque muy yacero que era un un director de orquesta llamado Marito Concentino y la verdad que la versión está buena y bueno hay un está bueno también para hablar sobre este tema de la múcura porque hay como una controversia y tiene mucho que ver también con la con la tradición colombiana que es que mucha de la música venía de de la tradición o sea no tenían autores escuchaban era una melodía o unos versos que que sonaban que se iban pasando de boca en boca y que en algún momento cuando empieza la industria pasan a grabarse y y pasan a hacer una mercancía claro claro y eso fue lo que pasó con este tema era una melodía popular digamos una de esas que sin autor que todavía andan dando vueltas originalmente la letra lo que habla de la múcura que la múcura es una tinaja de agua y que no lo puede agarrar esos eran versos que se iban pasando de con distintas músicas o de o de boca en boca y lo que pasó fue que hay dos versiones lo que lo que se dice lo que dice casi todo el mundo es que Crescente bueno lo que dice él Crescente Salcedo dice que que él es el autor claro claro pero que pero que él bueno y y lo que pasó es que bueno ese tema se fue grabando lo grabaron en obviamente la primera versión se grabó en en Disco Fuentes que eran Los Trocados de Barú creo que hicieron la primera versión y bueno era un tema de derecho reservado un tema popular claro claro pero pasó que en el en el 49 Bobby Capó que era un un artista puertorriqueño creo que era la graba y dice que era de él entonces Tonio Fuentes le hace un juicio y le dice y le hace un juicio se lo gana y entonces Tonio Fuentes queda con los derechos de ese tema entonces ahora cualquier disco que vos veas donde sale la múcura inclusive este mismo de Carlos Argentino dice que el autor es Antonio Fuentes pero esto se pasó tanto de rosca que después Antonio Fuentes le decía y la hija dice que él la compuso y la hija dice hasta te cuenta la escena de cómo fue que la compuso y todo entonces bueno no es para manchar a Tonio Fuentes que es un grande un gigante de todo lo que hizo pero era para la anécdota no claro es como este Juan Valdés viste que está grabada 80 mil veces tenés la versión muchas canciones son de tradición popular o hasta La Pollera Amarilla la mediodía de La Pollera Amarilla digo por nombrar algunas que yo tengo la versión más antigua de La Sonora Santanera pero en realidad es es un tema que no no sabemos no sabemos quién es el autor no se sabe sí la Pollera Amarilla tiene su autor tiene sus primeras versiones pero van cambiando lo que pasa es que la primera versión de La Pollera Amarilla era para que la cante varón y después se hace más popular la de Sonia López que es para mujer que es la que graba también Gladys la que graban bueno acá graban un montón esa fue la que se hizo más popular pero en realidad la primera versión es para hombre tiene otras letras mirá y no es instrumental la original y debe ser instrumental básicamente bien nos estamos yendo a la mierda Cristian porque viste nos colgamos acá charlando tirando data y la verdad que se pone interesante la cosa ¿crees que escuchemos a Carlos Argentino y su versión de La Múcura? por favor este es un muy buen tema dale vamos ahora adelante dale que suene la múcura está en el suelo mamá no puedo con ella me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella muchacha si tú no puedes con esa múcura de agua pa' que te ayude a cargar la muchacha llama San Pedro y es que no puedo con ella mamá no puedo con ella y es que no puedo con ella mamá no puedo con ella muchacha y es que no puedo con ella mamá no puedo con ella mamá no puedo con ella mamá no puedo con ella la múcura está en el suelo mamá no puedo con ella me la llevo a la cabeza me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella mamá no puedo con ella muchacha si tú no puedes con esa múcura de agua pa' que te ayude a cargar la muchacha la llama San Pedro y es que no puedo con ella no, 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 no puedo con ella oye muchacha con esa múcura de agua y es que no puedo con ella escuchábamos la múcura por Carlos Argentino en este momento de Cultura Cumbia en radio donde nos disponemos a escuchar joyitas de la historia perdida de la cumbia en Argentina estamos charlando con Cristian Serva hoy Carlos Argentino este artista que es interesantísimo la verdad con un sonido más que interesante y nos queda todavía algo más de Carlos Argentino por escuchar y por conocer Cristian, ¿estás ahí todavía? estoy acá, sí cómo me gusta esta versión viste cómo suenan los trombones hay una como una tuba que tiene un sublow es una versión tremenda, tremenda una versión muy clara lo que pasa es que él Carlos Argentino lo que hacía era un trotamundo iba, iba, venía entonces lo que hay es muchos disquitos sueltos muchos simples como este, como el anterior que escuchábamos porque él venía acá grababa un par de temas y después se volvía por ahí él vivía en Perú vivía en Venezuela bueno, en Cuba había vivido en Perú, mirá vos y él venía acá porque era muy burrero le gustaban los caballos y tenía caballos no te puedo creer y de hecho se murió en el hipódromo en el hipódromo mismo murió de un bobazo en el hipódromo porque él tenía caballos y se dedicaba al tour así que bueno ese fue el final pero bueno no nos anticipemos a la muerte de Carlos Argentino porque todavía hay un poquito más que hablar bueno, contame porque yo ya te quiero hacer preguntas sobre la muerte de Carlos Argentino así que continúa por favor no sé mucho de la muerte de Carlos Argentino salvo eso que al fin era un bobazo en el hipódromo está bien eso pero lo que hacía era grababa muchos disquitos así simples con temas y algunos quedaron recopilados en un disco que después salió en tono disc me llamó la atención porque sale en tono disc que es un sello de acá argentina pero tiene como temas de licencias de RCA de SECO de cuando él grababa en Cuba de Estados Unidos perdón y bueno hay una cosa mira tengo un amigo que tiene el archivo que todavía no lo pudimos revisar pero él consiguió todo el archivo viste el típico caso de uno que era el yerno de Carlos Argentino se tuvo que mudar iba a tirar todo y bueno fue mi amigo y se lo compró por unos mangos y hay de todo hay cintas discos que él llegó a tener su propio sello o sea tenés un amigo que tiene el archivo musical de Carlos Argentino sin revisar todavía sí, sí, sí todo el archivo personal con todo lo que tenía guardado Carlos Argentino las cintas los discos tremendo tremendo así que eso estamos tratando hay que hacer un sí, es Alejandro de Discos Bizarros Argentinos un coleccionista argentino muy simpático muy buena gente esas cosas que los coleccionistas que se toman el tiempo y el trabajo de viajar de caminar de hinchar las pelotas a la gente para conseguir los discos que andan buscando rarezas colecciones depósitos completos y donde después emanan joyitas ¿no? ese es el laburo un poco sí, sí, como Fernando por ejemplo Fernando sale de gira con la de Leo Valdés y él no hay ciudad donde no pise él busca los datos dónde está el coleccionista dónde está el vendedor dónde está la disquería y bueno, ahí también él él fue consiguiendo también algunas cosas muy raras del interior así que también hace ese laburo bueno Ignacio ni hablarlo lo hizo toda la vida así que y así se van rescatando ¿no? también cachos de la historia que por ahí quedan completamente en el olvido que no están como vos decís menos en Spotify en YouTube no existen así que la pregunta que tenía sobre la muerte de Carlos Argentino es si había muerto joven digamos laburando todavía o si había llegado así como hasta el final y ya estaba jubilado y se murió de viejo ¿cómo fue? él no, no él tendría sesuntípico lo que pasa es que ya estaba retirado él se dedicaba a los caballos estaba entregado en otras pero lo último que había él se muere en el 91 y lo último que había hecho fue en el 89 que tocaron en Nueva York que era el reencuentro de la de la matancera de la sonora claro el reencuentro de la sonora matancera donde fueron todos los cantantes y eso y a los dos años se muere pero eso había sido lo último que se presentó en vivo era tremendo igual tuvo así como una despedida todo culo en el sí la grabación de eso se puede conseguir en youtube de la última recital de la matancera y mismo ahí en ese recital el otro argentino que preguntaba tu madre y Marini canta si no me equivoco no quiero tirar data poderica pero me parece que canta la cumbia que vamos a escuchar ahora que grabó Carlos Argentino en en Perú con la sonora magre de Perú es casi inchequeable el dato así que nadie te lo va a refutar me parece no no bueno pero tampoco me gusta decirlo pero bueno la cumbia la cumbia de Buenaventura era una cumbia que 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 tocaba la sonora matancera y son ese tipo de cumbias que tienen ese ese sabor viste medio sonero medio cubano claro y acá hay muchas orquestas que las que tocaban ritmo cubano como la sonora huapachá la que hablábamos la otra vez la la sonora de Camagüey esas que tocaban música cubana tenían como una afición viste para por mezclar el sonido colombiano con el cubano y salían cosas interesantes pero bueno al purista de la cumbia le va a parecer medio raro totalmente hoy en día ya está todo muy mezclado de hecho incluso la utilización de los bronces ¿no? es un aporte un poco de de la música cubana de la música así como más centroamericana más que colombiana ¿no es cierto? ¿no? la incorporación de eso sí totalmente justamente la sonora matancera tiene esto porque en realidad el aporte de los bronces viene del sur de Estados Unidos que era con las bandas militares pero bueno en Colombia pasó un poco lo mismo también sí, sí, sí con las bandas de pueblo los bronces pasan de las bandas militares a las orquestas de música popular que principalmente eran bueno no sé en Estados Unidos pasó que durante la guerra de secesión hubo un montón de bandas militares viste mucho bronce para agitar a los soldados y cuando terminó la guerra quedaron todos al pedo los bronces los que tocaban y demás y empezaron a tocar jazz y empezaron a incorporar a la música a la música popular y en Colombia pasa lo mismo también porque había muchas de los que son las banditas que iban tocando en la calle y bueno y también viene por varios lados y también de la en realidad el paso que hace es por la música de jazz las orquestas de jazz ejecutando ritmos tropicales así que viene de varios lados el tema de los bronces totalmente pero los primeros que que empiezan a meter trompeta y demás andan a matancera y bueno después tenés Lecona bueno todas las orquestas que ya eran como orquestas de jazz tocando tropical la de Lucho Bermúdez bueno todas Pacho Balán que se yo todas las que vinieron después che bueno algo más algún dato más porque este es el final ya de la columna de Cristian de aquí a que comience el año lectivo porque esto es una radio universitaria así que nos regimos un poco por ese calendario así que nada queremos que queremos exprimirte hasta el final Cristian porque después no te vamos a escuchar por varios meses no bueno principalmente hay que recordar que la cumbia hoy en día se escucha en todos lados y tiene una raíz y no hay que olvidarse de eso no hay que olvidarse de toda esta gente que como vos decís ya está olvidada porque hizo mucho y fueron en su momento artistas muy populares artistas muy conocidos lo que pasa que ya no no hay mucha gente que viva que los recuerde en vivo y demás pero es muy importante rescatar toda esa cultura porque no salió de un repollo la cumbia no sale de todo esto no y además que tiene bueno no si la cumbia fue en los 90 o la cumbia fue con el cuartete imperial pero antes hubo un montón de cosas claro entonces siempre recordarlas ir al canal del selector Chris de la historia de la cumbia argentina y y repasar ahí porque hay un montón de material recomendadísimo sí yo recién pensaba que claro están olvidados por ahí los nombres las historias o por ahí las grabaciones sin embargo toda esta gente ha dejado mucha data que está como clavada en el inconsciente colectivo recién sonaba la múcura y ahí con el tailandés en los controles que yo medio tarareamos la letra porque nada está ahí metida está ahí metida en nuestro inconsciente es música que ha sonado mucho por todas partes y que en algún lado toda esa data te queda así que es un poco reconocer de dónde vienen esas raíces de la cultura popular argentina de la música popular argentina en este caso de la música tropical si totalmente no hay que olvidarse y aparte que encima es música muy buena muy fina a mí siempre me escriben y gente que me dice qué elegante la música de esa época y bueno son lo perdimos a Cristian nada de ser las felices fiestas buenísimo Cristian te habíamos perdido por un instante y pensamos qué abrupta la despedida de Cristian pero estabas ahí estabas ahí bueno nada de eso desearles felices fiestas que tengan un buen verano y a seguir escuchando cumbia del palo que te guste o de todos los palos y bueno de una como siempre con alegría yendo para adelante en una nueva etapa del país así es así es Cristian muchísimas gracias realmente por estas seis columnas y nos volveremos a encontrar el año que viene porque hay un montón de tela para cortar y la verdad que se arman lindas charlas acá así que muchas gracias y nos estamos viendo bueno un abrazo para todos y nos vemos el año que viene ahí nos vemos Cristian pasaba Cristian Serva nuestro columnista de la prehistoria de la cumbia en Argentina hoy justamente estuvimos charlando sobre Carlos Argentino un músico de los años 50 y 60 que llegó a ser la voz de la sonora matancera y que volvió a su paternal querido porque le gustaban mucho los burros y así murió en el hipódromo de Palermo disfrutando de su afición además de la cumbia y dejó enormes grabaciones entre ellas la cumbia de la buena aventura y así cerramos la columna de Cristian hasta el próximo año Buena aventura compaí La luna salió temprano y alegra la ranchería y la vela de la cumbia brilla por volublería y la vela de la cumbia brilla por volublería cumbia de buena aventura sobre las arenas cumbia en el rican de la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, en el ricán de la cumbia La cumbia suena y resuena, desbordando su alegría Y sobre la arena blanca, brilla la Virgen María Y sobre la arena blanca, brilla la Virgen María Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, en el ricán de la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, en el ricán de la cumbia Canción del mar en la noche, pasión de amor que es locura Cumbia que quita las penas, cumbia de buena aventura Cumbia que quita las penas, cumbia de buena aventura Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, en el ricán de la cumbia Cumbia negra, cumbia de buena aventura Sobre las arenas cumbia, en el ricán de la cumbia Desde el centro de la ciudad y en una memoria artificial Se guardan horas y horas de música Universidad 107.5 Solo se trata de escuchar